Mezclada y agitada enérgicamente Al control de las mezclas Todo se acaba, su amor se va Solo te queda decir tu ruido y cuenta nueva Piensa, piensa, piensa Quizás no para mejor Siempre lo entregaste todo a cambio de nada La vida te compensará Dime, lejos de rencores Lejos de envidia Que nuevos amores Viene a tu vida Solo queda esperar Solo queda esperar Y no la llames más No insistas más Ella te olvidó Nunca te amó Y no la llames más No insistas más Que otro ocupa tu lugar Tu cuerpo entero Es un misterio Que poco a poco quiero descubrir No te preocupes No te compliques Voy a tener unidad Seré feliz Yo estaré por tu ropa y yo en mi cálida boca Voy a besar esas partes que te hacen sentir Voy a sentir la emoción Vas a vivir la ilusión Cuando hagamos el amor Todo depende de ti Depende de ti Dámelo, 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 dámelo Todo tu cuerpo Dámelo, dámelo, dámelo Tu movimiento Todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Tu movimiento La caricia tú sabes Regálame otro beso Para descubrir el cielo Quiero caminar Con la ruta de tu cielo Y ser conquistador Del territorio de tu piel Voy a navegar En tu figura Para desembocar En el mar de tu cintura Y salgas de la cama Quédate una vida más Que todo es más hermoso Cuando tú conmigo estás Dale, dale, suave, violento Vivamos el momento Dale, dale, tú de violento Dale, dale, suave, violento Vivamos el momento Dale, dale, tú de violento Toda la mano viene arriba, así Toda la mano viene arriba, así Que siempre sonando El sonido poderoso ¡Mínguez, son! Un rato, va Y quiero ver Las manos bien arriba, como son Mientras veces te he llorado Mientras veces te he llorado Mientras veces te he llorado Mientras veces te he buscado Tu docencia me hace daño Tu sonrisa más extraño Nunca sé olvidar mi amor Y ahora que se compare A tu silueta por mi habitación Y si no tengo tus besos Juro que yo muero de dolor Solo regresa ya Solo regresa ya Una noche más Solo regresa ya En tanta soledad No puedo aguantar No puedo aguantar Toma las manos bien arriba, sí Toma las manos bien arriba, sí ¿Qué pasa que no veo? Las manos bien arriba, ¿qué pasa que no veo? Las manos bien arriba Que suene, que suene el sonido Mix, mix el sol Y ya más aquí Sin tus besos, tu dulzura Quiero escuchar tu voz Quiero saber si aún me soy De tu corazón De tu corazón Porque sin ti Se viví Te extraño tu piel Te muerta de bien Quiero que duermes Quiero que sepas Que aún estás Dentro aquí Dentro de mí Déjame soñar Solo te quiero amar Una oportunidad Te pido, pido, pido Y déjame soñar Solo te quiero amar Una oportunidad Te pido, pido, pido Al control de los venos Marcos DJ Suena esa fase Todos los solteros con las manos bien arriba Todos los solteros con las manos bien arriba Si sos te quiero Levanta la mano bien arriba Porque esto comienza Y dice Yo quisiera borrar mi mente Para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Si sos te quiero Si sos te quiero Si sos te quiero Si sos te quiero Dios que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor, porque yo solo quiero estar Deberí odiarte Por dejarme que en esta soledad Tienes el control Tienes el control De todo mi corazón Deberí odiarte Por dejarme que en esta soledad Tienes el control De todo mi corazón Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejar de amarte Dime cómo lo haré Dime cómo lo haré Para arrancarte de mi ser Cómo olvidarte Todo te di, que si se te querís Te dejé todo mi amor, mi vida es para ti Todo te di, que en mí en ti Que en este perro, en este que dejaste de mí Si ahora ya me quiera nada, yo me pego el señal Yo siento un nuevo amor, que iluminó mi corazón Ya nada más le llora, llora Ahora me toca ganar, ganar Ya nada más le llora, llora Mi noche, baby, no vuelvas mal La bruja, la bruja, la bruja El staff es Patagonia Mix Al control de las mezclas Marcos DJ